Otra vez cortito, pasa Cáceres ahora y el centro es de Luca Orellano. No va a parar con ese saco tampoco. Y aguanta Osorio y viene con... La viene aguantando Cáceres, Luca. El uruguayo lo encuentra Luca Orellano, va Luca. La jara de primera que viene y este es Luca. Va el zurdo, la tiene Orellano, enganchó para su mejor perfil. Osorio, ninguno de los dos, viene otra vez con Orellano. Atrás. Orellano. Sí salió, y Garayalde encuentra a Luca Orellano, buen giro. Se manda el zurdo, va Orellano, pica Hanzo, pero Orellano la individual, amagó, pegarle y dejó. Individual, rebote en Jara, le cae a Iván Gómez. La presión es de Luca, y acá se manda Osorio. Metió Osorio, rebote, Luca la tiene. Va Orellano, todos esperando este centro. Orellano mete cerradiva. Ah, Luca, mete Orellano. Entraba de los Santos, ganó Prato, rebote. La orden de Lustó. El centro de Luca, Orellano, de los Santos. Esténse. Defendiendo, eh. Orellano. Amaga frente a Sabela, deja a Luca, va Orellano. Frente Infante. Aguantó la muestra el zurdo. A ver, zurdo contra zurdo. Fue por adentro, fue por afuera. Y a ver qué hicieron. Orellano mete colgadito. Orellano giró. Tocó, Garayal de rebotó. Orellano pasó y limpió al primero. Y va con el segundo, que es Villalba. Lo había dejado Infante en el camino. Orellano, va Luca. Pelota encortada para Osorio. Giralt. En esos partidos, pero antes tendremos... Dos horitas y... Y el otro, Prato acá rebota. Y vino con Orellano. Y Luca entre tres la dejó. Ahora te cuento algo de... Acá Jarapeina. Y Orellano va a ganar la espalda. Va Luca, va Orellano. Giró. Aguantó la pelota. Lo hace retroceder Infante. Que es el armar de Feliz Pez. Sigue con la pechera en la mano, ¿no? Exactamente. Todo el partido la tuvo. Así es. Luca Orellano va a Peljara. La rebota. Prato deja. Hoy no más. Luca Orellano se hizo a Vicene y entregó. En el camino a Villalba. El rebote en Garayal de Lecaia. Orellano va Luca. Escapó a la marca de Villalba. Y desde ahí sí, Orellano. Jara se muestra a Orellano. Vino Luca. Giró muy bien frente a Suso. No lo pudo agarrar. Va Orellano. Buena habilitación para Jara. Va Jara. Gran giro de Orellano que la pone en el camino. Este chico que solamente tiene 19 años. Esquivel se le tiró con todo de atrás. Llega, dice el árbitro, porque acá va Luca. Luca va Orellano. La mató. Y al Zarate. Amortiguó. Pedía infracción. Nada, dice el árbitro. Llega. Toca y va a buscar. Orellano giró. Muy bien. Se van. Muy bien. El zar también. El chiqui va a usar con las 20.